¡Hola! ¿Qué tal chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno, vamos a continuar haciendo los desafíos diarios del día de hoy. En este caso nos salió, a ver qué nos salió, alimentos secos consumidos 5. Ok, es un desafío que está muy sencillo chicos, ya que bueno, podemos ver cuáles son los alimentos secos en nuestro catálogo. Lo desplegamos y entramos obviamente a la sección de alimentos y va a haber tres categorías, alimentos secos, alimentos enlatados y alimentos frescos. En este caso los alimentos secos son como las galletas, galletas saladas, los caramelos y bueno, ahorita les muestro todas las categorías de los alimentos secos. Luego dice bajas en enfrentamientos. Ok, 10 pequeñas bajas, no importa cómo las hagas, lo importante es que hagas 10 bajas, un desafío que está muy sencillo. Primero que nada nos vamos a online y vamos a checar las series de enfrentamiento. En este caso las series de enfrentamiento son las series de conquista, ya que bueno, podrían hacerlas en series de eliminación y en series de tiroteo. En ocasiones nos vale, si no se quieren errar y quieren hacer el desafío muy sencillo, métanse a una serie de conquista. Así que venga, de aquí nos vamos a cima de Montehagen visitada. Ok, el Montehagen se encuentra en la zona de nieve, se lo preguntan, es donde matamos a Maika. Spoiler, ya bueno, ya pasó un año del juego, no creo que alguien no haya terminado el modo historia, sino lástima campeón, es donde matamos a Maika. Lo dice, bueno, entre comillas, enfrentamientos terminados en series de conquista. Muy sencillo, realmente lo único que tenemos que hacer, nos vamos a una serie de enfrentamiento, que son las series de conquista, obviamente, y sería muy importante iniciar y terminar la serie de conquista, porque si nosotros entramos en una serie de conquista que ya está iniciada, no nos va a valer este desafío, eso es muy importante chicos, tienen que iniciarla y terminarla. Luego dice Lucios Europeos Capturados 1. Ok, el Lucio Europeo se parece bastante al Lucio Canadiense, así que venga, a diferencia del Lucio Canadiense, pues el Lucio Europeo es más grande, pero más grande, pesa como 6-8 kilos, y lo vamos a encontrar en partes frías, ejemplo por New Hover, podemos encontrar bastante esta clase de Lucio Europeo, sobre todo por la parte superior, ahorita les voy a mostrar la ubicación. Nivel de hostilidad alto no alcanzado en un día de juego. Ok, como bien lo sabemos todos los jugadores tenemos un nivel de hostilidad que no va de acuerdo con el honor o deshonor que nosotros tengamos. Este nivel de hostilidad se enfoca más que nada a nuestra relación con otros jugadores. Ejemplo, nivel de hostilidad bajo, eso quiere decir que yo no ando de tóxico, por decirlo de una manera simple para que todos me entiendan. Si tú eres un jugador tóxico, matas a cualquier jugador que se te acerque, ese nivel de hostilidad obviamente va a aumentar. Si tú eres un jugador que no mata a otros jugadores sin razón alguna, es decir, no matas a nadie si no es necesario, ejemplo yo, pues nivel de hostilidad va a ser bajo. Así que bueno, ¿cómo hacemos para que este nivel de hostilidad no aumente? No seas tóxico, no peles a los otros jugadores para nada. Y bueno, si queremos hacer el desafío, juguemos completamente normal, no siendo tóxicos, tendríamos que hacerlo en unos 30 minutos. Así que bueno, un desafío muy sencillo, ya después de esos 30 minutos podemos ser tóxicos si quieren, no sean tóxicos chicos. Luego dice, pescado suculento sazonado cocinado. Ok, dentro del juego solamente hay dos peces, si no me equivoco, si no, no me equivoco. Hay dos peces que nos proporcionan el pescado suculento, ejemplo la trucha, trucha cabeza de acero y la salmón de aleta roja. Son los únicos peces que al limpiarlos nos proporcionan el pescado suculento. Así que venga, cualquiera de ellos ahorita les muestro las ubicaciones. Así que, ¿qué hacemos primero? Venga, me encuentro aquí en la cantina. Vamos aquí a la tienda para mostrarles los alimentos secos, para que vean que no hay error. Venga, salimos de aquí. Hola Noctis. Y venga, una vez que entramos a la tienda o incluso desde nuestro catálogo personal, entramos a ver catálogo, obviamente. Y justamente cuando abrimos el catálogo hay bastantes opciones. Nos vamos a la sección de provisiones. Y bueno, aquí tendríamos ya las categorías. Comida enlatada, comida fresca y alimentos secos. Si nosotros entramos a alimentos secos, nos va a englobar que son los surtidos de galletas, los panecillos, el café molido, que obviamente no se puede comer seco, barra de chocolate, galletas saladas y tortas de avena clásicas, que tampoco nos las podemos comer. Ejemplo, aquí hay dos alimentos que no nos podemos comer nosotros, que vienen a ser las tortas y el café. De ahí en fuera podemos comer las galletas estándar, galletas saladas, panecillos y los chocolates o caramelos. Cualquiera de estos se pueden farmear de manera libre, es decir, que no los quieran comprar. Así que venga, si quieren una ruta de farmeo de esta clase de objetos, déjenme un comentario y pues les haré una ruta, porque la verdad que esas rutas no las tengo en el canal, ya que yo las hago para mí. Así que venga, vamos a comernos unas galletitas. A ver, melocotones. Ejemplo, todas las cosas que yo tengo, no las he comprado, nunca gasto mi dinero en eso. Viseras, no. Caramelos tengo, ¿qué? 14, vamos a comernos dos. Vamos. Venga, cómete un caramelo. Cómete dos caramelos para que te dé diabetes. Surtido de galletas, nos vamos a comer tres, ya que tenemos 30. Y venga, tendríamos el primer desafío de alimentos secos consumidos. Voy a hacer un pequeño corte y yo creo que voy a ir al monte Hagen, me da una flojería hasta allá, pero vamos. Así que nos vemos en breves. Uy, venga, ya estamos llegando al monte Hagen. Una cosa muy importante, chicos, es que sigan el camino. Sé que no aparece ningún camino donde lo estamos viendo nosotros. Sigan el minimapa, porque si no, su caballo sí se va a resbalar y van a rodar como si fueran una pequeña bola de nieve. Así que, venga, estamos justamente donde matamos a Maika. Así que, bueno, es un desafío muy, pero muy sencillo. Realmente, lo único complicado del desafío es que te pongas un conjunto para temperaturas frías si eres quisquilloso con los núcleos. Así que, bueno, de ahí en fuera no hay nada complicado. Muy importante es que subamos hasta que no encontremos camino. Ejemplo, el monte Hagen es este, pero no nos va a valer el desafío hasta que nosotros subamos esta pequeña colinita. Se dan cuenta que acabamos el camino y ahora sí nos cuenta. Encima de monte Hagen visitada nos da el 0.40 y los 200 de experiencia. Por cierto, es una de las mejores zonas para sacarse fotos por aquellos que les gusta la fotografía. Mapa en global y vamos disminuyendo. Este es el monte Hagen, chicos. Así que, venga, nos vemos con los lucios europeos. Venga, ya me encuentro donde vamos a encontrar tanto el lucio europeo como los salmones rojos, los cuales nos van a proporcionar el pescado suculento. Y bueno, les muestro rápidamente la ubicación. ¿Cómo vamos a capturarlos? Primero que nada, el lucio europeo es un pez muy grande, así que vamos a necesitar los añolos especiales o si no, un pequeño grillo. Y bueno, lo vamos a encontrar en toda esta área. También en las áreas frías, como viene a ser toda esta parte superior, vamos a encontrar esta variante de pez. Así que, venga, es muy fácil identificar tanto como es el lucio europeo como el salmón rojo, ya que el pez más grande es el lucio europeo y el pez mediano es el aleta roja. Ejemplo, hasta allá tenemos lucios europeos. Acá también tenemos uno. Vamos a lanzarlo justamente aquí en medio. En este caso, como estoy utilizando un grillo, es un, vamos a decir, cebo suculento para ellos. Tendrían que caer directamente sin mucho esfuerzo. Y bueno, eso también es importante. Si en dado caso ven que el pez ignora completamente su cebo, si pongan otra clase de cebo. Ejemplo, ahorita están pasando directamente de él. Y en este caso vamos a empezar con el salmón. El salmón rojo ya vimos, cae con grillos. Este pescado nos va a proporcionar el pescado suculento, ya sea que lo quieran hacer con salmón rojo o si no con trucha cabeza de acero. Así que venga, ya tenemos. Venga, ya cayó lo que viene a ser el lucio europeo. Les digo, es muy fácil de que caiga. Solamente es cuestión de tener un poquito de paciencia ya que cayó. Dejamos que pique. Venga, ya dejó de jalar. Vamos a recoger entonces. Y ya lo tenemos. Este sería el lucio europeo, chicos. Les digo, es muy fácil de que caiga. Si vienen con gusanos es más fácil. Si no utilizan el señuelo giratorio, ya que también funciona bastante bien. Y venga, me tendría que dar el desafío en breves. Perfecto. Mis 0.40 donde están. Perfecto. Y mis 200 de experiencia. Así que venga. Este pez, por cierto, se vende bastante bien. Para aquellos que les interese, les da como 8 o 9 dólares. Así que venga. Nos vemos en breves con el otro pez. O sea, sazonándolo. Así que bueno. Y venga, ya que estamos aquí en la fogata, se darán cuenta que ya estoy sazonando la carne. Es muy importante, chicos, que cada vez que, digamos, necesitamos capturar aproximadamente 3 salmones rojos. O 3 truchas cabeza de acero para hacer este desafío. ¿Por qué? Porque cada uno de estos peces solamente nos va a proporcionar uno de esta carne. Y bueno, ya que estamos aquí en la fogata o en nuestro campamento. Pues sería muy importante que entremos a nuestro zurrón. Y entremos justamente a los peces que acabamos de capturar. En este caso, salmón de aleta roja o salmón rojo. Y se darán cuenta que la parte inferior derecha nos da 4 opciones. Entre ellas, una a limpiar. Así que bueno, vamos a dejarle para limpiar. Y nos daría uno de pescado suculento. Es muy importante que lo vayan haciendo uno por uno. Ya que de este pescado solamente podemos llevar uno en el zurrón. Y bueno, tendríamos que seleccionar la carne que está justamente aquí. Y con la cruceta vamos a poderlo sazonar con distinta clase de ingredientes. En este caso yo lo voy a hacer con tomillo. Lo podemos hacer con menta, tomillo y orégano. Así que venga, se nos están pidiendo 3 de esta carne. Así que bueno, por eso les recomiendo que pesquen 3 peces de esta clase. Así que venga, llevamos 2. Tenemos que volvernos a salir completamente. Volvemos a entrar al zurrón. Y bueno, también lo podríamos hacer con trucha cabeza de acero. Ejemplo, aquí tengo truchas. Creo que traigo truchas. Y vean, tengo trucha cabeza de acero. Si le damos también a limpiar, nos va a proporcionar esta clase de carne. Pescado suculento. Le damos nuevamente a sazonar. Estás, pescado suculento. Con la cruceta nuevamente. Y venga, vamos a darle otra vez. Y con este ya tendríamos el desafío completado, chicos. Y bueno, antes de terminar el video, los quiero invitar a la comunidad que creé hace aproximadamente como 5 meses. Me pueden encontrar en la plataforma de PlayStation. Se van a la sección de comunidades y escriben Naraku 13 Red Dead Online. Van a ver el logo del canal, nos mandan una solicitud y en breve lo estaremos aceptando. Van a conocer bastante gente que no es tóxica. Así que venga por aquellos que les llegue a interesar conocer nuevos jugadores. Gente que le gusta hacer misiones, subir dentro de los roles. Cualquier cosa que no sea tóxica, van a encontrar bastante gente ahí. Y bueno, también los invito a que si están buscando algún desafío, alguna planta, alguna ubicación, algún animal en concreto. Ya todos estos los tenemos dentro del canal. Es decir, que si ustedes buscan, ejemplo, pescado suculento y al finalizar Naraku 13. Van a encontrar un video en concreto. Este video son cortos, son de 3 a 4 minutos. Son diferentes a las guías rápidas. Acuérdense que las guías rápidas son un poquito más extensas. Pero es para que ustedes aprendan a jugar sin necesidad de ver videos. De igual forma, si tienen alguna duda con algún aspecto del juego o tienen alguna duda con respecto al juego. Ya todos estos los hemos abarcado. Cómo funcionan las armas, cuáles son las mejores. Incluso si les gusta mi conjunto de zapata, que es el que el día de hoy voy a subir. Escriben conjuntos y al finalizar Naraku 13. Y les tendrían que salir más de 100 videos de conjuntos que he subido. Y bueno, hasta ahí dejaré el video de hoy chicos. Espero les sirva. Para aquí les digo que no. Pero bueno, de igual forma los invito a la página de Facebook que creé hace poquito, hace como dos meses. Me pueden encontrar como Naraku 13. Así tal cual está el canal, solamente le quitan el guión bajo. Y van a encontrar página de Facebook. En la cual también subo contenido de Red Dead Online. Y bueno, de otros juegos. Pero bueno, espero les sirve el video. Y suerte. ¡Gracias!